Buenas noches amigos, gracias por venir a esta sesión. Bueno, en la siguiente clase vamos a desarrollar los contenidos correspondientes a la literatura medieval, más en específico la literatura medieval italiana Dante Alighieri y su Divina Comedia. Muy bien, vamos a empezar con el contexto histórico de la literatura medieval. Vamos a periodificar la Edad Media en tres partes, la alta, la plena y la baja. La Edad Media empieza a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente a causa de las invasiones de los bárbaros. La Edad Media alta empieza en 476 y termina aproximadamente en el año 1000. La Edad Plena es la consolidación de la configuración económica, social y cultural que se va dando en la Alta Edad Media, que dura hasta el año 1250 aproximadamente. Y la baja es el periodo de decadencia de la Edad Media, donde las ciudades van creciendo y se va desarrollando una incipiente economía capitalista. Finaliza la Edad Media con el encuentro de dos mundos entre el mundo europeo de Cristóbal Colón y el continente americano, pre-colombino obviamente, antes de Colón. Con este suceso, con la llegada de Cristóbal Colón a América, finaliza la Edad Media según esta periodificación. En todo el transcurso de la época medieval, la Iglesia Católica fue la única institución que realmente unificó al mundo occidental. Se trató en la Edad Media de unificar a las naciones por medio de un gran imperio como el Sacro Imperio Romano Germánico, con los esfuerzos, por ejemplo, de Carlo Magno. Pero ninguno de estos intentos resultó exitoso en el tiempo. Al final, la religión católica fue la que logró unificar naciones muy distintas en esta Edad Media. La religión jugó un papel importante en la vida cotidiana y la cultura de los hombres del medioevo. Y esto se va a reflejar en su literatura. No hay que olvidar que en la Alta Edad Media va a formarse el sistema económico y social del feudalismo, el cual va a desarrollarse en la plena Edad Media y va a sufrir una crisis en la Baja Edad Media. La lengua que goza de prestigio en la Edad Media debido a su carácter culto y de conocimientos es el latín. En el latín se escribían las obras consideradas más importantes, las de corte filosófico y las de corte teológico, o sea, de corte religioso. Lenguas vulgares, como las románicas, las germánicas o las celtas, no tenían esta difusión culta, esta difusión minoritaria, sino que más bien eran manifestaciones habladas de poco prestigio intelectual, que en el siglo IX empiezan a difundirse obras compuestas en estas lenguas vulgares, pero de forma oral. A partir del siglo XII se escriben obras en lenguas vulgares, con lo que estas mismas lenguas adquieren más prestigio en el mundo intelectual de la Edad Media. En la épica, en el género épico, encontramos que en esta edad surge el cantar de Gesta, que son obras de composición oral recogidas por un juglar que relataba las hazañas de héroes nacionales, héroes guerreros nacionales, como el cantar de Beowulf, el cantar de Roldán, el cantar de Miosil, el cantar de los Nibelungos, etc. En la lírica tenemos que los iniciadores de esta manifestación fueron los trovadores del sur de Francia, de la lengua de Oil, del norte, poetas y músicos que desarrollaron la nueva lírica amorosa en los siglos XII y XIII, primera manifestación de poesía escrita en lenguas vulgares, en lengua de Ojo. La difusión sigue siendo mayormente oral-Ojo. Literatura medieval y su tiempo. En el norte de Italia se va a formar el dolce stil novo, muy aburguesado. La lírica amorosa de máxima idealización de lo femenino va a trasladarse en la tradición a Francesco Petrarca, el iniciador del humanismo y el precursor del renacimiento. Su obra notable, El cancionero, es una manifestación elevada de este concepto del dolce stil novo, al mismo tiempo de que se alimenta de una forma importante de los clásicos greco-latinos. Francesco Petrarca era un gran intelectual, un gran bibliófilo, un erudito, que abogaba por la recuperación de la tradición greco-romana al ámbito intelectual de su época. En la narrativa tenemos que las novelas de caballería gozaron de una enorme popularidad y estas novelas de caballería tienen su centro cultural en Francia. La narrativa leída en voz alta presentaba el ideal caballeresco y el amor cortés. Más adelante, en la Baja Edad Media, se desarrolla una narrativa más apegada a la realidad social y cultural de la burguesía, gran muestra de ello es la obra magna de Giovanni Boccaccio, el de Camerón. Conjunto de aproximadamente cien cuentos distribuidos en jornadas, en las que tiene como fondo a unos jóvenes, a diez jóvenes, siete mujeres y tres varones, que huyen de Florencia, acordando entre todos, hacia campos, hacia propiedades en los campos, para huir de esta misma peste y tener momentos de relajación y de diversión. En esta pasantía se ponen de acuerdo para contarse cuentos, cada uno por cada día, muchas veces con un tema en específico que va a ser acordado por un rey o reina que se va a ir turnando entre los diez muchachos. Esta es una obra que se distingue bastante de las demás por representar la evolución de la prosa hacia una forma moderna. Giovanni Boccaccio se le llama el padre de la prosa moderna por esta misma razón. Su obra es un canto, es un canto a la vida, es una oda a la vida, al movimiento, al placer, al amor, al ingenio, en la cual, pues, a diferencia del común de obras de corte teológico, de corte serio, de corte místico de la Edad Media, en esas obras la realidad burguesa se impregna bastante y se desarrolla como una contemplación desde un campo ideal, desde una escena bucólica, más o menos bucólica, no tanto, una escena campestre ideal de esta contemplación del mundo, de esta contemplación de la sociedad. Ahora, la literatura medieval italiana tiene también su contexto histórico particular porque crecen las ciudades y la comunidad empieza a tener movilidad y esto modifica en parte la sociedad europea y también la italiana de los siglos XII y XIII. Lo cierto es que es la burguesía la que constituye una nueva realidad. La burguesía está adquiriendo poder, puestos de poder en las sociedades medievales, que ya van a dejar de ser medievales y se van a convertir en sociedades modernas. El contrato entre el señor y el vasallo se va debilitando cada vez más. El feudalismo entra en crisis. Y ahora, hablando de propiamente de Italia, durante el siglo XIV, gobernaba el Papa Bonifacio VIII. En dicha época, Italia se encontraba cerrada y aislada de los demás países europeos, de manera que el Papa era la suma autoridad divina. Este hecho hizo que Italia se divida en dos bandos. Esto es muy importante para hablar de Dante Alighieri. Los que apoyan al Papa, que son los huelfos, y los que preferirían el gobierno de un emperador, que son los ibelinos. Y los huelfos van a salir ganadores. El dolce stil nuovo. Para hablar de la literatura medieval italiana, tenemos que hablar también del dolce stil nuovo, o dulce stil nuovo, que tiene su origen en el norte de Italia. Apegados a la burguesía, sus representantes, y poco propicios a los desgastados de ideales caballerescos, que ya iban en picada. Solo en España, pues, en plena edad poder, no se seguiría escribiendo novelas de caballeres. Máxima idealización de la figura femenina. El dolce stil nuovo pone el ideal del amor cortés hacia un nivel nuevo. Ahora, la dona Angelicata es una mujer virtuosa, que estimula en el enamorado el florecimiento de un corazón virtuoso, el único capaz de concebir amor, de sentir y de dar amor, de recibir y dar amor. El amor a la mujer se va a desprender de cualquier sensualidad. Aquí ya no va a haber nada de erotismo, ni nada de pornografía, ni nada de eso. Es un absurdo hablando del dolce stil novo. Aquí la relación de la enamorada hacia la dona, Angelicata, es de adoración contemplativa. ¿Ok? Impulsa la sinceridad del sentimiento como valor poético. El dolce stil novo es uno de los propulsores de que, de esta idea, de que un sentimiento sincero, un sentimiento real, un sentimiento honesto, le otorga una dignidad poética a la obra. La expresión también de un incipiente humanismo cristiano, porque recordemos aquí que se combina el foco hacia un ser humano, que sería esta la mujer, y también se combina el factor religioso, el factor de Dios, el factor del cristianismo, del catolicismo. Y también es una afirmación de la individualidad poética, porque aquí el poeta, el yo poético, se va a desprender de su, va a intentar desprenderse de su marco social cuando hable en su poesía, y lo va a hacer más sobre sí mismo y sobre su relación con la dona Angelicata, con la figura femenina, con la musa, y también va a hablar de la musa. Entonces, esta relación va a ser muy individual, muy de el poeta y su enamoramiento. Va a ser muy subjetivo, y esto es lo que, y esta corriente va a afirmar la individualidad poética en la tradición occidental. Dante Alighieri. Este señor nació en Florencia en 1265 y fallece en Rávena en 1321. Nace en una familia de la baja nobleza. Participó activamente en la vida pública, partidario de los huelfos blancos, los huelfos blancos eran los moderados. En los últimos años de su vida, se pasó a los guibelinos. A causa de los conflictos políticos entre huelfos y guibelinos, es desterrado de Florencia en 1302. Y se le prohíbe volver, o si no, si es que vuelve, lo van a matar. Entonces ya no puede volver. Vivió luego en diversas ciudades italianas, como en Luguinia, en Verona, en Rávena. Y siguió activo en la lucha política. Casado por medio de un matrimonio arreglado. Dante Alighieri en su juventud fue un estilo novista. Beatriz fue su amor platónico. La leyenda cuenta que él conoció a esta mujer cuando era un niño. Y ella, sin embargo, nunca pudo concretar ninguna relación con ella. Ninguna, ni siquiera podemos decir que la llegó a conocer, le llegó a hablar. Beatriz, Beatriz, o sea, no podemos decir que entaló una relación así como de amistad o de pareja con Beatriz. Ni siquiera es posible decir que ni siquiera Beatriz le tomaba alguna importancia a Dante Alighieri. Beatriz, a los 21 años, se casa con un tal Simón y, si no me acuerdo, se llama Simón. Beatriz se casa a los 21 años y fallece cuatro años después, lo cual causa un gran, una gran conmoción en Dante Alighieri. y bueno, ella también va a ser una fuente muy importante para su obra en Toscano, La vida nueva, la vita nova, en prosa y en verso. Es una obra que representa una versión idealizada de su amor no correspondido por Beatriz. Dante Alighieri no solamente escribió en Toscano, también escribió en latín. De hecho, tiene dos obras llamadas De vulgare elocuentia, que es una defensa del valor literario del italiano. Está escrito en latín, sin embargo, que está inconclusa. Y De monarcia, que es un tratado político. Ahora, en sus obras en Toscano, aparte de la vita nova, tenemos las rimas, que empieza con poesías estilnovistas, pero más adelante va diversificando sus estilos. El convivio, que es un tratado filosófico en Toscano, donde Dante Alighieri expone sus ideas filosóficas y la divina comedia, que es su obra de madurez, su magnum opus, catalogada como epopeya religiosa o poema épico de tipo alegórico. La divina comedia. Para hablar de la divina comedia, tenemos que tomar en cuenta de que su primer título o su título original fue la comedia, porque su estilo era relativamente bajo y su final es feliz. Pero, y esto según la tradición greco-romana, de lo que se conoce como comedia. No es porque de la risa. Pero, el afectivo de divina se lo va a otorgar el lector oficial de la edad media de la divina comedia. Giovanni Boccaccio, el hombre que dedicó una buena parte de su vida intelectual a promover, a difundir, a dar a conocer, a comentar, a estudiar esa obra. Bueno, estudiar no tanto, comentar más bien. No es que fuera un erudito como los intelectuales modernos que estudian y releen y releen a Shakespeare, por ejemplo. él más bien era alguien que difundía la obra de la divina comedia. Sí, también la estudió, pero más importante era que él la dio a conocer en los círculos intelectuales. A Dante le tomó diez años escribir esta obra, de 1307 a 1317. Algunos dicen que fueron quince años, otros dicen que fueron doce años, unos dicen que fueron no sé cuántos años, pero vamos a tomar en referencia estos datos. Ahora, la divina comedia en sí tiene catorce mil doscientos treinta y tres versos distribuidos en cien cantos. Estos cien cantos se pueden organizar en tres partes y estos versos son tercetos en decasílabos que están en una serie encadenada. Estas tres partes de la divina comedia son el infierno, el purgatorio y el paraíso. En el infierno hay treinta y cuatro cantos, en el purgatorio treinta y tres cantos y en el paraíso hay también treinta y tres cantos. El infierno tiene treinta y cuatro cantos porque debería tener treinta y tres, pero tiene uno más debido a que ese adicional es un premio o una introducción. Así se completa el total de cien cantos. Ahora, el tres en la distribución de esta obra, en la organización, en la composición de esta obra es un simbolismo numérico que referencia a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El recorrido narrativo va a durar siete días. El yo poético en la mitad de su trayecto vital está siendo afectado por los vicios y el pecado y en ese momento de su vida es escogido para emprender una travesía a los mundos trascendentes al más allá. Difícilmente encasillable en un género específico. La divina comedia oscila entre el género épico y el género lírico. Es en general una poesía que está en el rango, pero su lirismo es muy evidente y es muy fuerte y muy potente. Es un lirismo muy remarcado. Y muy y muy muy envolvente. Así que se le puede considerar como un poema épico de tipo alegórico o una epopeya religiosa como la vamos a catalogar. Es una obra alegórica en la que se desemboca la cultura, la moral y la filosofía medieval de su tiempo. Tanta Ligieri al mismo tiempo también desarrolla su pensamiento de la política de las instituciones de su época al mismo tiempo también que pueda ser invectivas contra personajes muy específicos contra ciudades de su patria etc. También expone una organización de la estructura del universo que va acorde al pensamiento filosófico teológico de su tiempo hasta científico se podría decir. Sí, se puede decir que hasta científico. Ahora para conocer más el argumento de la divina comedia y conocerla con un poco más de profundidad les he traído este pequeño video para que lo puedan apreciar. Voy a compartir el sueño de la computadora y vamos a empezar. Avísenme si nos escucha. 15 años se dedicó Dante Alighieri a escribir una obra a la cual denominaría comedia pues en su tiempo le llamaban así a las obras con final feliz. Años más tarde Boccaccio le suma el adjetivo divina comedia porque esta obra trataba temas no terrenales. Con el tiempo el reconocimiento de la divina comedia fue creciendo hasta llegar a ser la obra maestra de la literatura italiana. La obra está escrita en primera persona. Dante nos cuenta que está perdido en la selva oscura. Ante él aparecen tres bestias feroces que le obstruyen el camino. Sin embargo se presenta el poeta Virgilio quien le ofrece ser su guía. Deberán recorrer entonces el infierno y el purgatorio hasta llegar al paraíso. Es así como visitan los reinos de Ultratumba. El primer reino es el infierno. Tiene la forma de un embudo que llega hasta el centro de la tierra. Los poetas llegan primero al antinfierno donde se encuentran los cobardes. Seguidamente llegan al río Aqueronte donde solicitan a Caronte que les lleve a la otra orilla del río para así llegar al primer círculo Olimbo lugar donde se encuentran los no bautizados. En el segundo círculo están los lujuriosos. En el umbral se encuentra Minos quien escucha las confesiones y señala el círculo hacia donde irán los pecadores enroscando su cola las veces que deberá descender el penitente. El siguiente círculo es el lugar de los golosos quienes están en una mezcla de lluvia negra y lodo. El guardián es Cerbero un monstruoso perro de tres cabezas. El siguiente lugar es el círculo de los avaros y pródigos. Su guardián es Plutón. Aquí los pecadores empujan recíprocamente enormes pesos. En el quinto círculo sufren los iracundos en la laguna Estigia llena de lodo en la que se envisten y se destrozan. También se encuentran los soberbios y envidiosos. En el siguiente círculo se encuentran los herejes quienes están en sepulcros ardientes. El guardián del séptimo círculo es el Minotauro. Se divide en tres jirones donde padecen los violentos contra el prójimo, contra sí mismos o suicidas y los violentos contra Dios. El guardián del octavo círculo es Gerión. Tiene la cara de hombre justo y honesto pero el cuerpo de serpiente. Está dividido en diez fosas concéntricas donde padecen los fraudulentos. Finalmente en el noveno círculo se encuentran los traidores. Está dividido en cuatro fosas. En la fosa judeca se encuentra Lucifer quien tiene la mayor parte del cuerpo congelado y alas de murciélago. Además tiene tres cabezas. La principal muerda a Judas quien grita de dolor. Cuando Dante observa a Lucifer no puede soportar tan horrible espectáculo. Virgilio aprovecha que Lucifer extiende las alas para cruzar hacia el otro lado. A lo lejos distinguen una montaña que emerge sobre el mar. Es el purgatorio el cual se encuentra en las antípodas de Jerusalén. El guardián Catón les facilita el paso hacia el antepurgatorio que se divide en dos rellanos. El de los negligentes que se arrepintieron a última hora y el de los que no lo hicieron. El purgatorio propiamente dicho está dividido en siete círculos o cornizas rocosas. Por ellas suben las almas y en cada círculo se purifican de un pecado. Los pecados más graves se expían en los círculos más bajos empezando con la soberbia. Se continúa en línea ascendente con la envidia cuyos penitentes tienen los ojos cocidos con alambres. Le siguen la ira, la pereza, la avaricia, la gula cuyos pecadores están extenuados de hambre y sed. Ya casi llegando al final aparece el séptimo círculo que es el de la lujuria. Allí se encuentra Guido Giniceli, celebre poeta toscano a quien Dante considera su maestro. Una vez pasados los círculos Dante llega finalmente a la cima o paraíso terrenal. Ahora Beatriz será su guía por el reino de los cielos. El primer cielo corresponde a la luna. Allí están quienes no cumplieron sus votos hacia Dios. En el segundo cielo de Mercurio se encuentran los espíritus que hicieron acciones buenas mientras buscaban el honor y la gloria. En el cielo de Venus están los que fueron inclinados hacia el amor. El sol es el cuarto planeta. Beatriz brilla más cuando asciende. Es el cielo de los sabios. Aquí se encuentra Santo Tomás de Aquino. En el cielo de Marte se ubican los que han combatido por la fe. Le sigue Júpiter con los que han administrado rectamente la justicia. Los espíritus forman un águila celestial. Dante sigue ascendiendo al séptimo cielo, el de Saturno, donde están quienes se dedicaron a una vida contemplativa. El octavo lugar lo ocupa el cielo estrellado. Aquí se presentan Jesús y María. En el noveno cielo o cristalino están los coros angelicales cantando y lo sana. Finalmente Dante se halla en el Empirio, lugar donde están los espíritus bienaventurados sentados en gradas semejantes a los pétalos de una delicada rosa. Estos rodean la gloria de Dios cuya deslumbrante belleza le fue permitida contemplar a Dante gracias a la ayuda de San Bernardo, ya que Beatriz vuelve a ocupar su lugar en torno a Dios. Dante logra finalmente ver los tres círculos de la Santa Trinidad. La divina comedia pertenece al género épico y su especie es la epopeya. Está escrita en italiano-toscano y se divide en un prólogo y tres partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso que están divididos en treinta y tres cantos cada uno. Presenta estrofas en tercetos que son en decasílabos con rima encadenada. Dante utiliza en esta obra la numerología simbólica y cabalística. Es alegórica ya que los personajes representan una idea. En esta obra la tierra es el centro del universo. Como en la literatura medieval este texto presenta un mundo cristiano pero también hace crítica a los representantes de la iglesia. Dante Alighieri nace en Florencia en 1265. A los nueve años se enamoró de una niña llamada Beatriz quien sería la inspiración de sus rimas y la divina comedia. A los 21 años Beatriz se casa con Simone de Bardi pero fallece cuatro años después. Es entonces cuando nace el germen de la divina comedia pues Dante personifica a Beatriz como la pureza. Cultivó también el dulce Silnovo que era un movimiento poético. Además perteneció a los huelfos quienes luchaban contra los jibelinos. Por situaciones políticas es desterrado de Florencia y fallece en Rávena en 1321. Estas son sus obras. Gracias por ver este video puedes suscribirte a este canal. Muy bien muchachos acabamos de ver el video del nuevo de nocturnidad les recomiendo su canal sobre el argumento de la divina comedia. 15 años A ver ok aquí tenemos el mapa digamos así mapa o una representación esquemática del infierno. tenemos acá la selva oscura de Dante en la que Dante está caminando y encuentra a Virgilio. Esta es la puerta por donde entra el río Aqueronte el río de los muertos aquí en el limbo están los los espíritus buenos los espíritus notables que sin embargo no han sido bautizados ni que no conocían la la religión cristiana por lo tanto están aquí no sufren pero tampoco están gozando tenemos luego el lujurioso donde está el episodio de Francisca de Ramini y aquí está Cleopatra aquí está Aquiles los grotones los pródigos y avaros los iracundos y disciplentes los herejes luego acá hay un barranco y por acá por este lado de la laguna de Estigia entre los iracundos y disciplentes y los herejes va a empezar la muralla de la ciudad de Dije que es una muralla de acero que va a acercar esta parte vamos a ir bajando hacia los tiranos homicidas los suicidas los cipadores los impíos sodomites usureros ok y aquí vamos a entrar a los círculos de los violentos aquí a los círculos de los malévolos que serían pues los rufianes seductores aduladores y cortesanos los simoníacos adivinos carateros hipócritas ladrones malos consejeros ismáticos falsarios en esto se encuentra Ulises y el pose de los gigantes y aquí en la en el último circo del infierno está el circo de los traidores donde podemos encontrar a a Judas a Bruto y a Casio y a Casto siendo mordidos por las tres cabezas de Lucifer ok entonces cuando ya llegan al fondo del infierno Virgilio y el Dante van a van a ser transportados por la fuerza la fuerza de la fuerza del centro de la tierra van a ser transportados hacia la parte opuesta de Jerusalén que está acá la parte opuesta al antípode de Jerusalén que en donde se encuentra una isla en medio del mar que es el purgatorio en esta isla tenemos el primer nivel el primer relieve que es el antipurgatorio que está dividido como hemos visto en en varias partes aproximadamente exactamente en nueve partes el antipurgatorio y acá entre la playa de la isla del purgatorio y la antipurgatorio hay nueve niveles y bueno para entrar al purgatorio en sí se debe pasar por una puerta en la que un ángel tiene una espada una espada con la que va a marcar siete P's de pecado en en la frente de en la frente de el del dante y que por cada por cada cornisa que vaya subiendo se va a borrar una P en la frente y se va a hacer menos doloroso el viaje porque este viaje cansa mucho le cansa mucho al protagonista y bien tenemos la soberbia la envidia la ira la pereza la avaricia la gula y la lujuria curioso curioso es que la lujuria haya sido el primer círculo uno de los primeros círculos del infierno el segundo círculo de hecho pero pero la lujuria sea precisamente el último la última cornisa del purgatorio hay una relación una relación simbiótica entre estos niveles del más allá y aquí tenemos el paraíso terrenal que también tiene sus niveles aquí encuentra Virgil aquí encuentra el Dante a Beatriz por primera vez y aquí y a partir de aquí Virgilio ya no puede avanzar porque él es pagano no se ha bautizado ahora vamos a pasar al paraíso el paraíso empieza a partir del del primer cielo que es el de la luna donde están los espíritus indecisos en el segundo cielo los espíritus activos en el tercer cielo los espíritus amantes en el cuarto cielo el sol espíritus sapientes aquí se encuentra el Dante a santo Tomás de Aquino y es muy curioso de que el sol esté aquí para nuestra visión contemporánea pero recordemos que esta distribución del mundo está de acuerdo a la ciencia y a la filosofía de la época y esta y esta ciencia era geocéntrica la visión astronómica era geocéntrica de que la tierra está en el centro del universo el desarrollo heliocéntrico vendría más adelante después seguimos con el cielo de Marte los espíritus combativos los que han pelear en las cruzadas el sexto cielo el de Júpiter espíritus rectos séptimo cielo de Saturno los espíritus contemplativos y aquí vamos a pasar al octavo cielo donde bueno están las donde está la cornisa de estrellas acá la cortina de estrellas donde Dante encuentra a la Virgen María siendo coronada y en digamos en el noveno círculo encontramos el cristalino el primer móvil y aquí van a haber muchísimas divisiones y más adelante esto tenemos ya en los últimos cantos del canto 29 al canto 33 estos eran cantos tenemos a la rosa mística o la rosa celestial donde están sentados donde se posan los espíritus bienaventurados más excelsos de la religión cristiana en donde en la última parte en la parte más alta encontramos a Dios con sus tres luces de la Santísima Trinidad que apenas puede distinguir a Ligieri y eso que estaba agraciado por la por su situación en el paraíso que gracias a Patriz que gracias a San Fernando estaba protegido y aún así ni siquiera puede ver bien a Dios esto aquí es donde originalmente se posa la Virgen María y donde originalmente también está Jesús bueno Jesús y Jesús y María bajan pero vuelven a subir bajan al octavo cielo al noveno cielo al octavo cielo digo al cielo estrellado pero vuelven a subir al décimo cielo al final de la obra tenemos pues que la Divina Comedia es una obra muy compleja y muy larga es una verdadera epopeya de leer el Dante recorre el infierno y el purgatorio guiado por Virgilio Virgilio es el símbolo de la razón y la sabiduría terrenal la sabiduría humana Beatriz es la personificación de la gracia y de la fe pero no solo de eso sino que también de la teología de la razón divina de la razón trascendente es quien acompaña al protagonista en el paraíso Dante hace de la razón por medio del estudio intelectual y se hace de la gracia por medio del amor la amada Beatriz es idealizada al máximo encarna la gracia y la fe cristiana y es establecida como una santidad ella ella está en el en el en el décimo cielo está en la rosa mística está en el empidio o sea Dante de esa manera eleva a su musa hasta niveles pues que ahora una visión pues cínica digamos desproporcionados absurdos pero que en esa época y en este contexto y en esta representación y en este texto en específico y contando con la vida de Dante y lo demás esto pues parece totalmente lógico y totalmente razonable y entendible e idealizable la historia se enmarca en un cuadro fabuloso cósmico y metafísico pero se plasma en figuras muy concretas en personalidades históricas y locales en la construcción de este mundo fabuloso se presenta un sincretismo de figuras míticas paganas especialmente en el infierno eso lo vamos a ver en el infierno vamos a ver que estas figuras paganas como el aqueronte el caronte la laguna estigia minos cancerbero van a estar en el infierno castigando a los pecadores que curioso que son figuras no cristianas sino de la mitología fiel el poeta se atribuye una misión profética y se propone mediante su obra contribuir a la reforma de un mundo anárquico y corrupto de finalidad persuasiva busca impactar en el ánimo de sus lectores advertir sobre las consecuencias de los pecados aludidos y llamar a corregirlos todo lo terrenal está en relación figural con la divinidad adquiere pleno sentido en función del plan divino nos queda menos de un minuto así es vamos a entrar a otra sesión en la que vamos a desarrollar las preguntas y bueno y vamos a terminar este pequeño cachito así que lo voy a cortar aquí vamos a esperar a que se corte vuelven a entrar por favor ok gracias